¿Alguna pregunta? ¿Soldado? Entonces, ¿vamos a poder acostarnos con una señorita? Afirmativo. Esto es una trampa. Seguro que al que se apunta lo mandan a limpiar los baños. Les aseguro que no. Quien quiera acostarse con una visitadora, lo único que tendrá que hacer es pagar 30 soles. Nada más. ¿Y dónde están las señoritas? Ya van a llegar. Una cosa más. Quien no tenga ese dinero en efectivo se le descontará de su próxima paga. A continuación les leeremos algunas de nuestras instrucciones. Chuchupe. Primero, la duración máxima de cada prestación será de 26 minutos 17 segundos. Y es innegociable una prolongación en el tiempo. Segundo, la prestación será del tipo considerado normal. Las visitadoras no están obligadas a satisfacer ningún tipo de demanda insólita o antinatural. Además, deberán tratarlas con respeto y con la más profunda educación. Quien no lo haga, será encerrado en el calabozo durante 30 días. ¿Alguna pregunta más? ¿Soldado? Señor, la verdad yo preferiría no participar de esta operación, señor. ¿Puedo preguntar el motivo? Sí, señor. Verá, es que hoy es martes. Y es martes 13. ¡Eh, eh, eh! Y como yo soy una persona muy supersticiosa, tengo miedo de que algo malo me suceda, así es que participé. ¡Cabro! ¡Cabro! No entiendo. No se preocupe. No está obligado. Gracias, señor. Modérense. Y ahora prepárense que en cualquier momento llegarán las visitadoras. ¡Oficial! Los soldados con mejor foja de servicio serán los primeros en escoger a su visitador. ¡Ey, fila! ¡Buen caramba! Chicas, según vayan bajando, digan su nombre, por favor. Maricel, la caimán. Iri. Carmencita. Rita, la pirata. Lalita. Maclovia. Pechuga. ¡René! Veinte, manguito, te lo dejo. ¿Para qué pruebes? De repente te gusta la vaina. Tienes tu cara de vicurioso. Sí, ahí está, mira. Olga. La brasileña. Mientras las chicas se van preparando, ustedes pueden apuntarse en una lista con quién quieren estar. Y vayan preparando sus 30 soles, que esta vaina no es gratis, ¿ah? ¡Soldado grondino chicote! ¿Qué se supone que asusté de acá? Quiero apuntarme con una señorita. ¡Pero usted tiene sarda, oiga! ¿Cómo? ¿No puedo apuntarme? Por supuesto que no. ¡Le pongo el doble! No, quien quiera utilizar el servicio tendrá que estar en un perfecto estado de salud. Retire a ese soldado. ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, leproso! ¡Arregles esa correa, garajo! Oficial, dígale a los demás que jamás vamos a correr ningún riesgo con la salud de las visitadoras y que les quede bien claro. ¡Sí, señor! Bien. ¿Dónde está ese cochino de mierda? Muchas gracias, señor, por cuidarnos a todas. No tiene por qué dar las pechugas. Y ahora tenemos una misión muy importante que cumplir. Por el bien de nuestro país. Por el Perú. Así es. ¡Visitadoras, vamos! Vamos. Vamos a arreglar. Señor. Señor. ¿Puedo ir a hablar con el doctor para comprobar que todos los soldados están en buen estado de salud? Afirmativo. Muy buena idea, vaca corso. ¿Me está hablando en serio? Cachosamente. Vaca corso nunca he sido cachoso. Gracias, señor. Gracias. ¡Señor! Soldado. Permiso para abordar. Adelante, adelante. ¿Todavía se puede participar del servicio de las visitadoras? ¿Cómo? ¿Y las supersticiones? He decidido desafiar a la mala suerte. ¿Puedo preguntar el motivo del cambio? Sí. Verá, es que... Es que... Al ver al visitador, René... He decidido que vale la pena correr riesgos y desafiar al destino. Entiendo. Gracias, señor. Jamás pensé que el ejército peruano tendría este tipo de diferencias con nosotros. Gracias. Gracias. Muy bien, soldado. Disculpe. Permiso para desabordarte. Adelante, adelante. Ahí voy, René. Don Pantita. Olga, ya le he dicho que no me llame así. Ni siquiera cuando nadie nos escucha. Bueno, pero solo cuando estén lejos. Y ahora, por favor, vaya con las demás que la están esperando. ¿Por qué no me deja ser su amiga? Apenas yo le hablo y ya se pone todo chúcaro. Y mire que yo soy como los cangrejos. Me encanta ir en contra de la corriente. Si me basurea tanto, me puedo enamorar de usted. No diga tonterías. No son tonterías. Me encantan los hombres como usted. Y hay tan pocos. Ah, sí. ¿Y cómo son los hombres como yo? Buenos. Gracias. No, gracias a usted por cuidarnos tanto. Todas las chicas lo adoran. ¿En serio? Sí. Y yo también. ¡Brasileña! ¡Venga acá, carajo! ¡Pi! Me tengo que ir a trabajar. Por el Perú. Siempre. Por el Perú te voy a dar. ¡Pasa, muchacha, mierda! ¡Claro!